¿Qué tal campeones? Sabían que la leche asada y el flan son unas recetas muy similares, pero se diferencian porque la leche asada es un poco más dulce y su textura es un poco más grumosa. Sin embargo, no deja de ser deliciosa. Como ya muchos de ustedes me lo habían pedido, por eso el día de hoy vamos a realizar esta rica y deliciosa leche asada. Iniciaremos vertiendo 240 gramos de azúcar a una casa y su tercera parte en agua, es decir, 80 mililitros. Esto con el fin de hacer nuestro caramelo. Y lo llevamos al fuego. No tiene necesidad de estarlo revolviendo. Ahora vamos a tomar 6 huevos y lo vamos a abrir independientemente en un recipiente para prevenir mezclar la mezcla con algún huevo que esté mal. Y agregamos uno a uno cada uno de nuestros huevos, 250 gramos de azúcar a una taza, 200 gramos de crema de leche y 800 mililitros de leche entera. Si ustedes gustan lo pueden hacer con una batidora. Agregamos el caramelo a una refractaria. Vamos a agregar en una sartén o una olla la mezcla que hemos preparado en la licuadora o en la batidora y vamos a darle un hervor levemente revolviendo constantemente para evitar que el huevo se nos cocine. Si ustedes gustan pueden agregar esencia de vainilla. Pasados 15 minutos ya nuestra mezcla está lista para verterla y combinarla en la refractaria con el caramelo. Ahora vamos a agregar agua a la refractaria hasta que esté al nivel de la mezcla. Esto con el fin de cocinarlo directamente en el horno al baño María. Y lo llevamos al horno a 140 grados celsius hasta que al introducir el cuchillo no salga mezcla. Realizamos la prueba del cuchillo en el centro. Muy bien, ahora es el momento de apagarlo y dejarlo enfriar para que no se nos vaya a quebrar nuestro refractario. Campeones, este es el resultado final. Nuestra leche asada muy similar al flan de quiso crema que preparamos anteriormente, pero este sin lugar a dudas también va a quedar un auténtica leche. Campeones, sin más que decir, nos vemos en un próximo video.